¡Levanten la mano a los más sinceros, a ver! ¡Los chichas de bolso, papá! ¡Y los chichas de paquilla! ¡Vengan a la cosilla y solteras, vamos! ¡Y la palma hacia arriba, bien arriba! ¡Vuelven a ver a la cinta, la cinta, la cinta, la cinta, la cinta, la cinta! ¡Arrancamos con chas y con el marido en carna! ¡Esto viene chas! ¡Los chichas de la cinta, 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 ¡Vamos! ¡Y si se ve esto, a la que! ¡Una guaga bailando! ¡Júmenla! ¡Vamos, vamos! ¡A todos los amigos, para todos los chichas de bolsa, los chichas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con su herido! ¡Vamos con su herido! ¡Por haber camado tanto! ¡Vamos con la chica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con su herido! ¡Vamos con su herido! ¡Vamos con su herido! ¡Vamos! ¡Vamos con su herido! ¡Vamos! ¡Vamos con su herido! 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 que se escucha más fuerte, no escucha nada, dice la voz, tío. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicas y los muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas y los muchachos! ¡Vamos, chicas y los muchachos! ¡Vamos, chicas y los muchachos! ¡Hola a todos ustedes! Gracias por la buena onda de la gente en Uruguay. ¡Vamos a acertar la noche! ¡A todas las chicas y los miembros! ¡Soy me escuché a los monstruos! ¡Vamos! 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 ¡Lo saben! ¡Lo canta conmigo y dice así escuchar! La noche está mal, es bien. No vamos de toda. Es la pena, no me acuerdo. Que se llegaIslam. No me divorciando porque el libido salta de sus pu----. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!